Le decimos bienvenida, Madre. Gracias por honrar esta casa con tu presencia. Es curioso. Esto no está en el Evangelio, pero está en la historia. Ella es paraguaya, de cada cupé, y no hay paraguayo que no la quiera. Y ustedes saben que en toda América, la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. No porque haya estudiado más que otra, porque esa mujer, la mujer del Paraguay, las mujeres paraguayas que están acá, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales. Y ante esa derrota, llevó adelante la paz, la lengua y la fe. Y la Virgen, al tomar la ciudadanía paraguaya bajo el nombre de los milagros de Cacupé, nos dice que también está dispuesta a ayudarnos, a llevar adelante la patria, la lengua, o sea, la cultura y la fe. Cacupé es la madre de la fe. Por eso es doblemente gloriosa esta imagen, por ser la madre de Dios y por ser paraguaya. Así que lo menos que se merece es un aplauso. Gracias. 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 Gracias.